Muy buenas a todos chicos, y bueno, victoria del Barcelona, victoria 1-2 contra el Betis, vamos, vamos. Victoria más que importante porque es un campo muy complicado, es un rival muy difícil, ha sido un partido muy intenso y hemos ganado. Hemos ganado, seguimos con la racha, seguimos con la buena dinámica, seguimos líderes y ahora mismo con un partido más, es cierto, pero 8 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El Madrid tiene que jugar mañana, pero tiene que jugar. A ver qué pasa contra el Valencia. Hoy era uno de esos partidos que, como siempre digo, están marcados en el calendario como cuidado, que es el Betis en su campo. Y es un partido complicadísimo y de hecho nos hemos encontrado un Betis, en mi opinión, más defensivo de lo que yo me esperaba. Un Betis muy bien replegado, con línea de 5, con otra de 4, la verdad que era complicadísimo. Y un Barça que considero que en líneas generales hemos jugado bien. Hemos jugado bien viendo el contexto, porque aquí parece que si no ganas por 0-5 es como, oh, el Barça, qué mal ha jugado, no sé qué. No, no, hemos ganado 1-2 en campo del Betis y ojo, hasta el minuto 85 íbamos con el 0-2. Y porque nos hemos metido nosotros un autogol. Gol en propia puerta de Jules Koundé. Pero vamos, que ahí fue cuando el Betis se vino un poco más arriba, empezaron a centrar, a apretar un poquito, pero por lo general, poco trabajo. Demar André Ter Stegen. La defensa del Barcelona, espectacular. Alejandro Valde, quizás de los mejores del partido. Qué barbaridad de futbolista es Alejandro Valde. Qué barbaridad. Qué bueno es. Qué bueno es. Increíble. Como digo, un Barça que estaba dominando todo el partido. Sí que es verdad que creo que nos falta un poco más de velocidad en el juego. El juego tiene que ir mucho más fluido. Las transiciones tienen que ser mucho más rápidas. Nos sigue faltando chispa en los últimos metros. Creo que hemos echado en falta y mucho a Ousmane Dembélé. Rafinha ha marcado gol. Es cierto, pero su partido no ha sido bueno. O sea, Rafinha ha fallado 80.000 pases. Ha perdido no sé cuántos balones. Ha marcado gol. Me alegro muchísimo por él porque creo que... Y como dije hoy mismo, que subí un vídeo, es el momento de él. Es el momento de Rafinha y de Ferran Torres. De callar bocas y de demostrar. Es momento de que ahora sí, Ousmane Dembélé tienen que tirar del equipo. Ha marcado gol. Un gol importante. Ojo, es importante. ¿Que puede rendir mejor? Sí, pero es que se la ha visto. Es decir, yo prefiero que falle a que no lo intente o a que esté escondido o a que no lo veamos. Le hemos visto participar. Le hemos visto, como siempre, entregado con actitud, con ganas. Que tiene que mejorar muchas cosas, la precisión y eso sí, pero que ha marcado gol y ha estado participativo. Robert Lewandowski. Otro golito. Otro gol de Robert Lewandowski sin estar bien. Porque hoy el partido de Robert Lewandowski se le ve que al final han sido partidos sin jugar mucho. Esta sanción no le ha venido bien porque al final tú pierdes el ritmo de partidos, de competición. Se le ve un poco lento. Hoy no ha tenido ningún partidazo, pero es Robert Lewandowski. Es decir, que no le hace falta jugar bien. Que te pilla una en el área y te factura. Golito. Golito importante. Íbamos con el 0-2 y luego del 85 llegaría el autogol de Jules Koundé. Que le da así con el pecho. La verdad que, bueno, una desgracia. Pero por lo demás hemos jugado. Yo considero que viendo el contexto que es, el partido que es, el estadio que es, el rival que es, bien. Porque es que el Betis tiene un equipazo increíble. El Betis está muy bien trabajado. Y luego estoy bastante contento. Estoy contento, sobre todo porque seguimos con la dinámica, seguimos con la racha, seguimos sumando de 3 en 3. Tenemos unos números en Liga espectaculares. Si no me equivoco, creo que ya llevamos 50 puntos. Que es una brutalidad. Brutalidad. Y repito, mañana el Madrid tiene toda la presión del mundo. El Madrid tiene que ganar porque ahora mismo está a 8 puntos de nosotros. Vamos. Es para estar contentos. Que el juego se puede mejorar. Todo es mejorable. Todo. Pero repito, hay que ver el contexto también. Porque aquí hay gente que yo creo que no vivió la época de Pep Guardiola que pensaban, que no lo estoy comparando, eh. No lo estoy comparando aquella época con esta. Pero sí que, de aquella, no sé. Parece que quedó el mito de que siempre se jugaba bien, ¿no? Había partidos como este, un poco más normales. Pero ¿quién dominó? ¿Quién ha tenido todo el control? Si el 90% del partido se ha jugado en campo contrario. El 90% del partido ha sido el balón para el Barcelona. Con Pedri, que me parece que es muy bueno que tuvo una, que si la define bien, que se la paró el portero una pena. Luego tuvo otra, un mano a mano. También, Pedri, le faltó eso ahí, pero ¿qué partido hizo? Gabi, un poco más lo mismo. De Jong, con esta formación que hoy volvió a salir con su once de gala, ¿no? Con los cuatro centrocampistas. Me parece que De Jong mejora una barbaridad. Lo veo muy bien. A Koundé, pese a el gol en propia, hizo un partidazo. A Araujo, lo mismo. Andéa Sissensen, lo mismo. Elías generales, repito, el Barça me ha gustado. Me ha gustado. Creo que falta un poco de desborde en los últimos metros. Creo que hay que arriesgar más el pase. Ya lo dijo Xavi. Gente como Pedri, como Gabi, como De Jong, tienen que arriesgar más el pase. Tienen que filtrar más ese pase. Nos falta ese último pase. Hay que arriesgar más. Están capacitados para ello. Tienen que atreverse mucho más. Mucho más. Pero vamos, el Barcelona, yo creo que hizo muchos méritos para ganar. Luego tuvo una Pedri que la paró el portero. Un paradón espectacular. Luego gol anulado a Rafinha por fuera de juego. Otra de Gabi que se fue por poco. Es decir, el Barcelona no estaba teniendo ocasiones clarísimas, pero sí que estaba generando. Y ellos no estaban haciendo nada. Algún contragolpe, así con peligro, pero poquito más. Es decir, el Betis tampoco hizo aquí ningún partidazo. Es 1-2. Sí, es 1-2 engañoso. En mi opinión, el Barcelona hoy ha merecido ganar. Ha merecido ganar. Y si no sabéis que soy el más autocrítico y si a mí no me gusta, soy el primero que lo dice. ¿Que hay cositas que no me gustan? Sí, repito. Hay que meter más velocidad. Hay que tocar más la pelota con más fluidez. Las transiciones tienen que ser mucho más rápidas. Necesitamos disparar más desde fuera del área. Es algo que me desespera. O sea, si algo digo, no me gusta nada, es eso. O sea, hay veces que tenemos situación de disparo desde media y larga distancia y no disparamos. Hay que disparar desde fuera del área. Hay que disparar. Por favor. Luego, falta de esborde, atrevimiento. Tienen que atreverse más, Rafinha, etc. Tienen que dar ahí, jugársela. ¿Que se la quitan? Te la quitaron. No pasa nada. Lo que pasa es que Dembélé es muy bueno. Y ahora nos damos cuenta. Y ahora nos damos cuenta cuando no está. Dicho esto, creo que vamos muy bien. Hubo un par de jugadas que me encantó porque atacaba ellos un contragolpe increíble. Y cómo bajaban todos. Qué implicados veo a todo el equipo en defensa. Cómo se replegaron rápidamente. Me parece que en defensa hemos estado muy bien. Repito, ha sido un gol encajado por un gol en propia puerta. Por mala suerte. Pero es una victoria clara. Vamos, yo creo que no hay ninguna polémica ni nada. Un posible penalti ahí a Rafinha, aunque creo que se tiró. Pero por demás, ha sido un Barcelona que simplemente con ver los datos, las estadísticas y con ver el partido, yo creo que es una victoria bastante merecida. Y repito, ellos estaban con una línea de 5 y otra de 4, defendiendo muy bien. El Betis es un equipo que compite muy bien. Aquí es que parece que estamos hablando de cualquiera. Es el Betis. Que está haciendo un temporadón. Que tiene un equipazo. Que Pellegrini es un gran entrenador. Que está muy bien trabajado. Por favor, que hay que ver el contexto. Ganar en casa del Betis es complicado. Y hay que darle el mérito. No vamos a jugar aquí como si estuviésemos en nuestra casa. No, no. Es el Betis y nos pone las cosas súper complicadas. Por lo cual, yo estoy contento viendo el contexto de este partido. Y nada, chicos. Seguimos líderes. Seguimos en racha. Mañana vamos a ver qué hace el Real Madrid. Si pinchase ya sería increíble. Sería increíble ya. Pero bueno, quiero leeros a ver qué os ha parecido. Ya sabéis, un enorme like. Mañana, por supuesto, lo analizaremos más en frío. Suscribiros a este canal si no lo estáis. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.